Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y esta vez traigo cuatro postres para fiestas patrias en el cual tres de mis compañeras youtubers hacen los otros tres postres y los estarán viendo al final en las pantallas finales. Aquí tengo dos tazas de agua caliente, un paquete de gelatina de 120 gramos para preparar en un litro, pero yo aquí la voy a preparar en dos tazas de agua caliente. La vamos a disolver perfectamente. Ya que está bien disuelta le voy a agregar una taza del almíbar de frutas en almíbar que vamos a utilizar después. El almíbar lo tenía en el congelador para que estuviera un poquito más frío y así nos ayudara a que se entibiera la preparación. Mientras se enfría le vamos a dejar aquí reservado. Tengo este molde que yo ya lo tenía en el congelador y al cual ya le había untado aceite. Aquí le voy a agregar aproximadamente una taza y media de la gelatina de limón. Como el molde ya está completamente frío nos va a ayudar a que se pueda cuajar más rápido. Y lo vamos a llevar a semi cuajar. Yo lo estoy llevando a la parte más fría del refrigerador que es el congelador y nos llevó aproximadamente 10-15 minutos. Aquí hay que estarle checando para que no se nos pase. Vean la consistencia. Todavía se alcanza a mover. No está ya líquida pero todavía se alcanza a mover y esto nos ayuda a que la siguiente capa se pegue. Aquí tengo una lata de frutas en almíbar la cual ya drené. Drenar es que ya colé el almíbar y fue el que utilizamos en la gelatina de limón. Entonces ahora lo que voy a hacer es que se la voy a agregar con mucho cuidado a la gelatina de limón para que no estropee la gelatina. En esta ocasión yo estoy viendo que hay los puntitos rojos y esos creo yo que van a verse al final de la gelatina como si fueran unos puntitos. Entonces lo que decidí fue quitárselo para que se viera completamente verde. Aquí ya se lo estoy agregando y ya que lo estoy agregando se lo voy a poner toda la gelatina de limón y lo voy a llevar otra vez a semi cuajar. En esta ocasión prácticamente fueron de 20 a 25 minutos. Hay que estarle cuidando para que no se nos pase de cuajado. Entonces aquí tengo dos tazas de leche caliente al cual le voy a agregar este sobre de gelatina de leche condensada de 120 gramos. Le voy a vaciar, le voy a mover muy bien hasta que se disuelva perfectamente y lo voy a reservar hasta que se entibie. Aquí ya está la gelatina, fueron exactamente 25 minutos, vean todavía cómo se mueve. Esa es la consistencia perfecta para que le sigamos agregando las capas y esto nos ayude a pegar. Aquí tengo dos sobres de gelatina de sabor cereza de 120 gramos, los cuales preparé en tres tazas de agua y las llevé a refrigerar y después los corté en cuadritos. Aquí están y ahora va a ser lo que se lo vamos a agregar a la gelatina de sabor limón. Le vamos a ir agregando con mucho cuidado también para no estropear la gelatina de abajo. Yo en una ocasión vi que hay que ponerle la gelatina pegada al molde para que se vean bien los cuadritos de la orilla y entonces quise hacerlo en esta ocasión. Les recomiendo pasar a ver las gelatinas de mis compañeras, cocina tradicional mexicana, cocina con Jenny y Rosby Hernández, los cuales se los dejaré en los recuadros al final del vídeo y también en la cajita de información en las etiquetas en la parte de arriba de este vídeo si están viendo desde el celular. Espero que les agrade estas propuestas que tenemos para ustedes para fiestas patrias. Espero que les agraden los postres de mis compañeras. Aquí vamos a ir agregando poco a poco la gelatina, tratando yo de ponerlos pegados en el molde, pero no se pegaban muy bien. Entonces pues ahora que no se pegaban empecé a agregarle todo a la demás gelatina. Espero que les agrade esta rica gelatina que les estoy preparando con mucho cariño. Esta gelatina tricolor. Aquí está. Aquí le vamos a ir poniendo esta gelatina de sabor cereza queda muy rica. La verdad el sabor y el color a mí me encanta. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. En esta ocasión estoy utilizando así por las fiestas patrias en México. Le voy a ir agregando un tip que les doy. En esta ocasión yo quise ponerle mucha mucho este gelatina de esta y si sobresalía un poquito de el límite del molde y pues la verdad yo se los recomiendo que exactamente quede al límite porque después a la hora de servir o de hora de desmoldar queda un poquito mal la base. Entonces mejor pónganlo al límite del molde. Aquí la estoy moviendo para que se asienten los cuadritos y les recuerdo que pueden pasar a ver los postres de mis amigas y compañeras youtubers para que tengan opciones para hacer este día de fiestas patrias. Aquí como ven estoy acomodando para agregar lo que más pueda pero si solamente me sobraron un poquito de los cuadritos. Ya que está todo listo ahora lo que voy a hacer es agregarle la gelatina de sabor coco. No se llevó toda la gelatina, quedó un poquito menos de un cuarto y se la vamos a ir vaciando con mucho cuidado. Aquí le voy a ir moviendo para que toda la gelatina llegue a todos los lados. También hay que darle unos golpecitos para que se asiente muy bien. Ya que la tengamos lista le vamos a llevar a refrigerar de 4 a 6 horas o de preferencia de un día para otro toda la noche. Lo vamos a llevar a refrigerar y después lo vamos a desmoldar. Y aquí está el resultado. Para desmoldarlo lo pasé por 20 segundos por baño María para que nos quedara de esta forma. Y aquí estoy agregando un poquito de las frutas en almíbar que yo aparté para el adorno y también unas cerezas. Vean este es el resultado. Pues espero que les guste y pasen también a ver las creaciones de mis compañeras que les estaré dejando en los recuadros del final para que ustedes vayan y los vean. Pues les agradezco mucho su atención. Espero que les agrade esta opción que les estoy dando para estas fiestas patrias. Vean qué bonito se ve. Si hubiera dejado las cerezas, si hubieran visto como puntitos sobre la gelatina del limón. Entonces pues esto nos quitaría vista y así se ve muy bonito. Miren, se ve completamente verde. Pues espero que les agrade. La preparen y si la llegan a preparar me manden sus creaciones a cualquiera de mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Activar la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún video. También me gusta leerlos. Déjenme sus comentarios. Déjenme su like. Y también me encanta la idea de que ustedes compartan en sus redes sociales y así poder seguir creciendo más en esta hermosa familia. Espero que les agrade esta gelatina tricolor para fiestas patrias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.